Para esta tarde les traemos la información más reciente que nos llega desde nuestros centros de monitoreo meteorológico. Iniciamos nuestro recorrido con el Caribe, donde las lluvias se concentrarían sobre sectores de Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba. La nubosidad irá incrementando durante la tarde en el archipiélago, donde podrían presentarse algunas lluvias ocasionales. Después de una mañana mayormente seca, la tarde del Pacífico podría presentar lluvias en el centro y sur de Chocó, occidente y centro de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las aguas más voluminosas de los Andes caerían sobre el occidente de Antioquia, norte de Boyacá, sur de Santander y el occidente de norte de Santander. En la Orinoquía los pronósticos anuncian alta probabilidad de precipitaciones en el oriente y sur de Meta y Bichada. Algunas nubes de lluvia se posarán en la Amazonía, particularmente sobre los departamentos de Caquetá, Guaviare, Amazonas y Guainía. El tiempo seco y semi nublado persistirá durante las horas de la tarde en la capital del país. La tarde de este jueves llega con las siguientes alertas. Activamos la máxima precaución en Chocó por el desbordamiento del río Chigorodó en la zona rural del municipio de Izmina. Hasta el momento se reportan afectaciones en Puerto Salazar, Chigorodó y Bocas de San Luis. Atención a los incendios que se podrían presentar en La Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Los Santanderes y Huila. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.